¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y yo soy Brenda. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es género y qué es sexo? Sexo es lo fisiológico y anatómico lo que un hombre y una mujer lo identifica. Por ejemplo, el hombre tiene pene y testículos y la mujer tiene vagina y útero. El género es lo que identifica al hombre y la mujer mediante la sociedad. Ok, entonces, sexo es una condición biológica y género es una construcción social. ¿Y cómo vivimos esta distinción de géneros en la sociedad? Sí, o sea, ¿cómo se conceptualiza al género femenino del género masculino? Bueno, lo primero, el género es sobre el hombre y la mujer, lo que la sociedad piensa mediante sus acciones, sus emociones y las acciones que determina a cada uno de ellos ya mediante eso. La sociedad determina al hombre y a la mujer mediante sus acciones y piensa lo bueno o lo malo que es para las personas. Ok, ¿y cuáles podrían ser las características que se tiene en la sociedad actual acerca del género masculino y del género femenino? Bueno, mediante, pues, nosotros los hombres piensan que nosotros no tenemos que cuidar al hogar o a las mujeres, bueno, a nuestros hijos o a la familia y las mujeres solo tienen que cuidar el hogar y hacer de comer y no es justo y no es equitativo. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo ustedes ven que están estas distinciones marcadas en la sociedad? Yo creo que también vienen desde los estereotipos porque es como un caminito que vamos recorriendo porque hacemos lo que los estereotipos dicen y limitan nuestras capacidades. Entonces, yo creo que por parte son los estereotipos. Ok, estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es un modelo a seguir que la sociedad nos ha implementado en nuestra vida cotidiana, sea bueno o sea malo y a veces limita las capacidades que tiene una persona de cualquier tipo. Ok, ¿y desde cuándo creen que se establecieron estos estereotipos en la sociedad? Yo pienso que estos estereotipos se desarrollaron o se integraron desde hace mucho tiempo porque la forma de pensar de las personas a veces influye en nuestra familia y en los valores que nos influyen. Ok, entonces retomando la definición que tenemos de género, que es una construcción social que se da en base a los estereotipos que va marcando la sociedad, ¿estas construcciones sociales nos unen o nos separan como sexos? Pues en mi opinión sería que serían las dos, nos unen y nos separan porque hay una frase que me gusta que se llama que somos diferentes pero iguales, lo que da que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, pero cada quien es diferente mediante su personalidad. No solo porque seas mujer tendrás que quedarte en el hogar y no porque seas hombre solo podrás trabajar, puedes hacer ambas cosas. Ok, ¿alguien más? A veces nos separan puesto que los estereotipos plantean que una mujer a veces es más débil o un hombre más fuerte, pero a veces todos tenemos las mismas capacidades y a veces nos unen puesto que ante la ley todos somos iguales. Ok, ¿alguien más? Hablamos también de una condición biológica que se refiere al sexo, ¿no? La condición biológica con la que yo nazco. Entonces, ¿hasta dónde esta condición biológica es algo a favor o en contra para que los sexos puedan realizar determinadas actividades? Por ejemplo, una actividad con relación a la fuerza, ¿no? Que a lo mejor puede ser más asignada hacia el género masculino que hacia el género femenino. Yo creo que ser asbañil a lo mejor se lo dan más a los hombres que a las mujeres porque puede cargar más cosas un hombre y puede hacer las cosas más rápido y a lo mejor una mujer puede atrasar por la fuerza. Entonces, yo creo que sería la asbañil a lo mejor alguna actividad. Ok, muchas gracias. Esto también influye en nuestra capacidad física, en cómo estamos capacitados y cuánta experiencia tenemos ante esto. Porque, pues, si no tenemos como esa experiencia, pues no podemos hacer lo mismo que un hombre y una mujer. ¿Ustedes cómo creen que se creó estas características que se le asignaron a los sexos, lo cual llamamos género? ¿Desde dónde? ¿En qué momento se crearon? Pues, mi opinión es que desde antes, desde el inicio de la creación del hombre, o bueno, cuando estamos, pues desde antes empezamos a practicar esto del hombre y de la mujer, ya que cada uno, bueno, ha ido evolucionando la equidad de género mediante el razonamiento de las personas de cada generación. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué debemos hacer para cambiar ciertas condiciones que tenemos en la actualidad que no son tan benéficas o tan equitativas para los géneros? ¿Cómo podemos cambiar algunas condiciones que están ya establecidas y que no nos favorecen a lo mejor? Como, por ejemplo, lo que tú comentabas, ¿no, Dante? Que a lo mejor se cree que el hombre solamente es bueno para trabajar. Y las mujeres, a lo mejor, para estar en la casa. Tal vez esto nos puede frenar, ¿no?, alguno de los dos. A lo mejor el género masculino también quiere ser más partícipe en las labores de su casa. Y tal vez el género femenino quiere también salir y experimentar con relación a su vida profesional, pero no se puede hacer por esta construcción social o no se puede hacer tan fácilmente. Adoptando una conducta no discriminativa, puesto que todos tenemos diferentes capacidades, gustos y más cosas, puesto que no hay que discriminar a nadie si alguien quiere hacer algo, porque tiene los mismos derechos que todas las personas. ¿Y qué pasa si es como juzgado por la sociedad, que no sea tan bien visto, que un hombre tal vez se quede en su casa a hacer la comida o que una mujer salga y pase más tiempo en su trabajo? ¿Qué hacer ahí? Pues sería tomar una decisión, ya que cada uno puede designar lo que quiere o sus preferencias, por decir, su carrera. Si quiere ser médico, ingeniero o de diseño gráfico, pues si uno es para las mujeres y otro para el hombre, pues podría ser que el hombre quiere ser modelo, pues podría dar un ejemplo para la sociedad y así poco a poco la sociedad estaría aceptándolo. Muchas gracias. Pues si a ti te gusta esta actividad, pues no tiene nada de malo que la practiques. Si, por ejemplo, a ti te gusta diseño gráfico y eres hombre, el hombre y la mujer pueden participar en las mismas actividades y pues tener o practicar esas mismas capacidades. Yo pienso que es empezando por ti mismo, es decir, si por ejemplo te gusta el fútbol y a lo mejor te dicen a tu alrededor que el fútbol es para los hombres, pueden participar los dos y de hecho, pues creo yo que las mujeres también son muy buenas en esas actividades. ¿Ustedes han tenido alguna acción que sea discriminativa hacia algún género? No sé, que le hagan burle a algún compañero que sea muy bueno, no sé, con las manualidades o algo así. Sí, yo pienso que lo hacemos inconscientemente, pero a lo mejor quizás no lo hacemos con esa intención de lastimar u ofender a las personas, pero quizás esa persona cree que en verdad la estamos ofendiendo cuando no. Pero hay veces que hay personas que lo hacen con el afán de ofender a esa persona y pues se toma muy mal. Y mediante esas pequeñas ofensas que quizás les decimos a las personas, pues vamos creando como una sociedad muy discriminatoria. Es bueno expresar tu opinión y criticar a veces, pero siempre y cuando no sea una crítica destructiva, puesto que quieres los sentimientos de los demás y no es una buena actitud. Si vas a hacer una crítica, tiene que ser constructiva, de manera que le enseñes a esa persona en qué puede mejorar o qué puede hacer. Ok. ¿Y ustedes creen que como sociedad hemos avanzado derribando estos estereotipos que tenemos con relación a los géneros? Yo pienso que sí, en pequeños pasos, pero lo hemos podido hacer. Porque pues antes este tipo de temas no se tomaban en cuenta y pues se menospreciaban. Ok. ¿Por acá? Yo pienso igual que sí hemos avanzado en cierta parte, aunque a lo mejor es muy mínimo, pero ya hacemos actividades que antes decían que estaban mal. Y en otros países también, ¿no? Es como que un avance... En el mundo. En el mundo. ¿Ustedes creen que es importante hablar de estos temas? Yo opino que sí, porque tenemos que dar a conocer a la sociedad que la equidad de género es buena, ya que todos debemos participar en eso y dar una pequeña pizca de arena para mejorar cada vez la sociedad y ver menos violencia y cosas que vemos día a día que nosotros se nos hace costumbre. Creo que todos tenemos que tener en cuenta que tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos, unas obligaciones, oportunidades y pues es muy importante que esto se siga practicando porque así podemos hacer un cambio mayor al mundo. Muy bien. El cual se necesita, ¿no? ¿Cómo se sienten hablando de género? Pues bien, bueno, yo, pues bien, sabiendo que estoy informando a las demás personas sobre este tema para que lo tomen más en cuenta en la sociedad y no solo quede en el olvido. Muchas gracias. Por acá. Dani, ¿cómo te sientes hablando de género? Bien, sabiendo que estoy impartiendo enseñanzas para que la sociedad mejore y no haya discriminación. Igual me siento bien porque sé que estoy dando a conocer algún tema que a lo mejor unas personas no conocían y piensan que a lo mejor está bien cuando está mal. Ok. Yo igual me siento bien porque sé que estoy dando ese conocimiento y estoy tomando medidas para que muchas personas conozcan más sobre este tema. Entonces, para ir cerrando nuestra mesa de debate, ¿ustedes cómo pudieran en una frase resumir lo que es equidad de género, la importancia de hablar de género en la sociedad actual y cómo poder hacer para que cada vez este tema sea más hablado y sobre todo más puesto en práctica? Pues la frase que nos gusta mucho, que sería somos iguales pero diferentes. Esto implica en el aspecto que somos iguales ante la ley, pero somos diferentes mediante nuestros gustos y las aplicaciones y conocimientos que tenemos. Pues yo la frase que daría sería dar lo mismo a todos ya que pues no importa si eres hombre o mujer ya que pues todos merecemos lo mismo, podemos conseguir todo si nos proponemos, no poner una excusa de que porque eres hombre no vas a conseguirlo, porque eres mujer no vas a conseguir tu carrera y pues dar un paso más adelante para mejorar. Gracias. Yo pienso que alguna de las frases sería todos tenemos las oportunidades porque siento yo que cada una de las personas tiene una oportunidad y no importa lo que digan los demás, sino que a ti te importe y tú te sientas bien. Yo creo que otra frase sería todos merecemos ser tratados bien puesto que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, pero también somos muy diferentes en personalidades y conductas, por lo que hay que aprender a respetar cómo es una persona sin lastimarla. Gracias. ¿Qué se llevan de esta plática? ¿Qué pueden llevarse? Yo me llevo alegría ya que pues me alegro de participar y pues ayudar a las demás personas y dar a conocer este tema. Qué bueno. Igual de esa forma me siento muy contenta porque es un tema que me gusta mucho y me hace muy feliz de compartirle toda la información que tenemos para las demás personas. Yani, a mí me hace muy feliz tenerte aquí. Acá y ahorita Dani. Porque pues sé que estoy dando mi opinión, me gusta como dar mi opinión en estos aspectos porque sé que en algún momento yo podría dar un beneficio a cualquier persona. Muchas gracias, Dani. Yo me llevo satisfacción sabiendo que si hablamos de este tema, pronto la sociedad va a ser conciencia y habrá más inclusión y no discriminación y todos seremos una sociedad libre de violencia. Qué bonito. ¿Qué consejo le darían a la gente que los está viendo para hacer una sociedad más libre de violencia y más inclusiva? Pues que piense mejor las acciones y sus personalidades, no lastimar a las demás personas o si eres diferente a tu tipo de sexo y ofendes a una mujer o a un hombre, pues dar tu mejor opinión y la mejor cara que tengas y ayudar a la sociedad para que progresemos poco a poco. Gracias. Yo me llevo en que no dejes que nadie decida por ti. Tú eres el único que puede decidir en tus costumbres, en tus necesidades y gustos. O sea, no te puede decir una persona lo que tienes que hacer cuando tú no quieres y que todos somos iguales, no menosprecies a ninguna persona y primero piensa en las consecuencias y en tus actos, ten razonamiento para hacer y hacer tus cosas. Gracias. Yo pienso que hagas lo que tú creas que está bien, sintiéndote bien obviamente y que no tomes en cuenta los malos comentarios que tienes alrededor, siempre y cuando tomes los comentarios que tú creas que son favorables para ti. Muy bien. Yo pienso que es bueno que te pongas a pensar cómo siente la otra persona y pienses qué sentirías si te discriminaran, te trataran diferente y pienses cómo evitar esas situaciones para que todos seamos inclusivos y no discriminemos a nadie. Muchísimas gracias. ¿Les gustaría mandar un saludo? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Sus papás? Saludes a mi mamá. A mi abuelita. Yo quiero mandar saludos a mi familia y amigos. Yo igual quiero mandar un saludo a mi familia porque ellos también me ayudaron a... De hecho ellos también vieron este tema, entonces un saludo para ellos y pues para todos mis amigos de la técnica 9. Yo quiero mandar saludos a mi familia y a todas nuestras amigas de la técnica 9. A su director, ¿cómo se llama? Directora. Directora, ¿cómo se llama? Un saludo también. Se llama Jessica Guzmán de Sachi. De Sachi. Pues un saludo a la directora de la técnica 9. Y nosotros le mandamos un saludo al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés y agradeciéndole el espacio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.